En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Perennial Order, y os tengo que decir que es un Boss Rush magnífico con una historia encantadora y además lo puedes jugar en compañía. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Perennial Order es un juego desarrollado por Garden Fin Games. Este juego mezcla toques de acción con aventura tipo Boss Rush en 2D con temática de horror basado en la naturaleza. Los jugadores explorarán un oscuro mundo medieval y enfrentarán a criaturas gigantescas, en este caso con naturaleza lovecraftiana. Esta jugabilidad desafiante, que evidentemente se enfoca en los desvíos, parries y acciones en el momento correcto, hace que los combates sean tensos pero al mismo tiempo muy desafiantes y muy ligeros. Pero vamos por partes. Como os digo, el juego se desarrolla en un mundo medieval devastado, en este caso, por un horror natural. Los jugadores deben enfrentarse a grandes criaturas, que en este caso son conocidas como perennes, que en básico representan la corrupción de la propia naturaleza de ese mundo. La historia está cargada de simbolismo y evidentemente hay mucho de interpretación libre. Pero tengo que decir, sobre todo en su parte final, que el juego es precioso y la historia que quiere contar puede parecer enrevesada, pero una vez llegas al final te darás cuenta de que es muy bonita, más simple de lo que parece y evidentemente querrás platinar el juego para entender todas las historias de este mundo. Como os digo, nuestro personaje nace de un cascarón y a partir de aquí se nos presenta el tutorial donde se nos enseña a manejar la arma del juego, este aguijón que se puede utilizar usando el joystick derecho. Este aguijón puede hacer ataques básicos continuos con golpes de stick y luego con un golpe de stick sostenido y en el momento correcto puedes hacer un ataque que hará muchísimo más daño. Por tanto, el juego te premia por tener un buen timing y saber hacer las acciones cuando toca. Además de todo esto, nuestro personaje goza de tres fuegos fatuos que nos permiten dashear, así como utilizar las habilidades que iremos desbloqueando a lo largo de la aventura. Evidentemente, como os digo, los 15 bosses del juego cada uno tiene sus mecánicas, pero tendrás que todas ya que cada boss, aparte de la mecánica tuya propia, tiene su propia mecánica. Pasando por bosses donde jugamos a luz verde, luz roja, a bosses que se desafían en la oscuridad o incluso un samurai que te obligará a perfeccionar el parry para poder superarlo. Pero como os digo, esto es sólo la base del juego porque como os digo, os vais a encontrar ante un mundo que tiene un montón de recovecos. Además, puedes explorar este mundo más fácilmente gracias a un instinto que ahora vamos a hablar de ello, que es la luminaria que te marca los bosses que te quedan pendientes. Eso sí, si quieres desbloquear todas las mejoras del aguijón del personaje, encontrar todos los textos para entender el lore de la historia y de dónde viene la caballera que manejamos, además de poder conseguir más instintos para tener más builds para el personaje, así como conseguir fuegos fatuos en unas pruebas donde la rapidez será clave al sortear toda clase de trampas en un tiempo determinado y os puedo asegurar que estas pruebas, aunque difíciles, son necesarias para que puedas equipar tantos instintos como puedas al personaje y que las últimas batallas te sean algo más fáciles. Como os digo, en este mundo nos manejamos en estilo isométrico, pero este mundo, que además cuenta con un montón de biomas y zonas separadas, cuenta de una zona central que es un fuerte donde podremos aceptar misiones de NPCs, además de mejorar nuestro aguijón e incluso una zona donde podremos practicar nuestro estilo de combate. A partir de esa ciudad se despliegan todos los biomas del juego que pasan desde montañas nevadas, fortalezas abandonadas, bosques venenosos, pantanos venenosos e incluso montañas heladas. Como os digo, los biomas de este Perennial Order, así como los gráficos y el dibujado y sobre todo el detalle que tienen los escenarios, es uno de los puntos fuertes de este juego. Otra cosa que es bastante importante de destacar son los instintos. Los instintos vienen a ser los amuletos de Hollow Knight adaptados al juego. Estos te pueden conferir mejoras que te pueden ser altamente útiles en batalla, tales como un medidor que te permite ver cuando tienes que soltar el stick, golpes cargados que evidentemente se pueden realizar gracias a los fuegos fatuos o incluso algunos muy drásticos que te permiten tener solo un fuego fatuo pero que tu aguijón haga muchísimo más daño. Eso sí, pasarte un boss con un solo dash te puedo asegurar es terriblemente difícil. Y más allá de que el juego a partir del sexto siete boss hace una curva de dificultad elevada y ya te presenta unas mecánicas bastante avanzadas. En este caso, la valla yo creo que está situada en el boss del samurái. En tanto que vienes de enfrentarte a enemigos colosales, que en este caso son bestias, aporreando el joystick, esquivando los ataques de los enemigos e intentándote aprender sus patrones de movimiento. Eso sí, en esa batalla ya no va a ser así. En tanto que en el momento preciso deberemos golpear el joystick cuando el enemigo nos ataque. Haciendo así un parry que dejará indefenso al enemigo y que nos permitirá asestarle una gran cantidad de golpes. Evidentemente, nuestro protagonista se va a encontrar con muchos NPCs y hay mucho lore que puedes explorar con unas mariposas que te vas a encontrar a lo largo y ancho de los escenarios. Estas mariposas contienen el lore de la historia y si quieres desbloquear el 100% deberás explorar los escenarios a fondo. Que te puedo asegurar, hay muchos recovecos. Como os digo, si usáis el instinto luminaria automáticamente iréis a la zona del boss. Pero si solo os fijáis por la luminaria y vais a saco por el boss, te puedo asegurar que os vais a perder algunas zonas que os interesan bastante. Además de que el juego goza de un backtracking muy bien ajustado, sobre todo en su última parte. Por tanto, tendrás que volver a la zona inicial del juego para poder desbloquear algunas mejoras del personaje. Como os digo, la cantidad de instintos es brutal. En tanto que te puedes encontrar fácilmente 30 instintos disponibles para equipar en el personaje. Eso sí, no se pueden equipar todos de golpe, por tanto, necesitas recuerdos que vienen a ser puntos y evidentemente cada instinto tiene una cantidad de puntos asignada. Y cuando superes dicho umbral ya no podrás adquirir más habilidades. Lo bueno es que el juego tiene habilidades que tienen coste cero. Como por ejemplo, la antorcha, que da situación a un combate que te puedo asegurar te va a poner los pelos de punta, la carrera y la luminaria. De la luminaria ya hemos hablado, pero la carrera nos permite que nuestro personaje corra muy rápido y eso es tremendamente eficaz cuando quieres hacer ese backtracking o quieres explorar los escenarios a fondo. Por último, sin hacer mucho spoiler, me gustaría mencionar dos cosas que creo que son perfectas de Perennial Order. La primera es su banda sonora, que es escalada. Me explico. Los bosses normalmente tendrán tres fases. En la primera, te atacarán con ataques normales y fáciles de aprender. En la segunda, ya te irán variando. Y en la tercera, se ponen modo berserk y te puedo asegurar que como falles un comando, vas a perder la partida sí o sí. Pero todo eso se marca con una banda sonora perfectamente ajustada, que cuando veas que incrementa la cantidad de instrumentos y la epicidad de la música, significa que has cambiado de fase. Lo que hace que ciertos combates, sobre todo al final, te pongan los pelos de punta. Porque el juego es precioso, pero la banda sonora no solo está a la altura, sino que diría que está por encima y todo del juego. Por último, destacar que este juego se puede jugar en dos personas, y creo que algunos bosses pecan un poco de eso. En tanto que con dos jugadores, sería más fácil poder pasárselos. Eso sí, yo lo he jugado solo, y he tardado más o menos unas siete horas en llegar al final. Lo bueno es que hay un punto de no retorno, que cuando acabes la partida, si quieres rejugar los bosses, pues puedes hacerlo justo antes del boss final, donde tendrás que determinar una decisión que te dirá si vas al final bueno o al final malo. Además de todo eso, una vez acabada la partida, podrás desbloquear un modo boss rush, donde te vas a enfrentar a todos los jefes uno detrás de otro. Y además de todo eso, también existe una nueva partida plus, donde todas las habilidades del personaje están desbloqueadas, pero los enemigos tienen el doble de vida, y te puedo asegurar que especialmente los últimos son extremadamente desafiantes, donde te vas a enfrentar hasta cinco, seis, siete monstruos a la vez. Y todo eso sin ser golpeado ni una vez. Con todo, Perennial Order para nosotros es un juego sobresaliente de nueve y medio, en tanto que es corto, va al grano, y además apuesta por una gran cantidad de bills que puedes asumir y que evidentemente van a dictaminar tu estilo de juego. Que quieres ir más agro, no hay ningún problema. Quieres ser más defensivo y evasivo, el juego te lo permite. Quieres acumular ataques y esperar al momento preciso, el juego te lo permite. Además de todo eso, también podrás acariciar gatos y hacer todo tipo de tareas en la ciudad central del juego. Mi recomendación para Perennial Order es la siguiente. No os miréis ni un spoiler del juego, disfrutadlo entero, y os puedo asegurar que es una experiencia sobresaliente, que como os digo, dura siete, ocho horas, muchas más si quieres entender todo el lore del juego, y ya no te digo si quieres hacer un modo speedrun de todos los bosses, sin ser golpeado ni una sola vez, y teniendo en cuenta que Perennial Order, aparte de ser precioso, tiene uno de los bosses finales más desafiantes que he visto en muchísimo tiempo.